Hola amigos, Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, Master, oye el programa número 2 de subcompactos para gente rica, para que no me estés... Nos quedamos en formio, Master. ¿Ya me vas a aflojar en este programa? ¿Perdón? No, bueno. ¿Quiere que se la afloje? No, 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 no crean eso. Ya no me vas a estar dando hard time o tiempo difícil. Bueno, depende. ¿Tú eres el que te pones de pechito? Todo lo que te digo lo tienes que... Yo no me llevo por encima. A ver, a ver, a ver. ¿Quién dijo que tú veías los subcompactos y me salga el coche de pobre? Es que la verdad, tengo que ser honesto, sí cuando decían subcompactos yo siempre... Estabas en bocho. Atos o esas cositas, matiz, esos carritos subcompactos, march, chiquitos y baratos. O sea, de pobres, pues. O chiquitos y baratos. ¿Tú dijiste de pobres? No, no dije de pobres. ¿Qué dijiste de pobres? Bueno, ahí sí dije eso, discúlpenme, amigos, se me fue el cassette. El cassette, el cassette. Oye, esto es Tixos, ya quieres que seamos como otros canales muy propios y hablar así, para que no se nos enojen los viewers y no se enojen los señores de marketing de las marcas y no se nos enoje nadie porque hablamos mal. Nada vale una madre. Ford, Figu. No, gracias. ¿Nada? No. ¿Pero está barato, $209,000? En Uber es el más barato que el Figu. Sí, seguramente vas a subirte en un Uber, en un Figo de Uber. Sí. ¿Figo sedán? No. No, no. ¿Figo hatchback? No. No, todos nos brincamos hasta el Fiesta. Fiesta, ahí dice sí. Fiesta a partir del SE. Fiesta, SE, manual, cinco puertas o sedán, cualquiera de los dos, pero eso. SE, manual, automático no, manual. Ese sí, siete bolsas de aire, etcétera. Dicen, ¿se fijaron? No hay 2018. Dicen que no habrá 2018. ¿No van a descontinuar? Es posible. ¿No se está vendiendo bien? En Norteamérica no. O sea, y regularmente si no se venden en Estados Unidos, lo sacan de la línea de producción, ¿no? Y se fabrica en México. Y esa planta ya se anunció que van a fabricar un crossover eléctrico a partir de 2020. Si van a fabricar a partir de 2020, tienen que este año para seguir fabricando el Fiesta actual, el año que viene para medio ir arreglando la planta y tenerlo ya a finales de 2019 como de 2020 ese crossover eléctrico. Ah, pero por lo pronto ahí está. Focus, lo mismo. El Focus, yo me iría por cualquier Focus manual. O sea, puede ser el titanio o puede ser el SE. Yo creo que el SE es más negocio que el titanio. El titanio tiene mucho equipo. 399 mil 500. Para el titanio, cuatro puertas manual, o sea, el sedán. Ajá. Y el hatchback, el SE, cinco puertas manual, cuesta 340 mil pesos. No es un mal precio, ¿no? Cuando Ford puso ese precio, era carísimo. Pero ahora todo el mundo ya alcanzó un Golf ya es más caro. Entonces, pasó lo mismo con su sitio. Sí, es que la carrera de precios está muy cañola. ¿Ya tenemos que ir a un corte? Ya tenemos que ir a un corte. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o semi nuevo, les recomiendo la página ticsus.com, ticsus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en ticsus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Ticsus, recuerdo, ticsus con Z.com. Ya, estamos de regreso, muy bien. Baterías nuevas. Baterías nuevas. Esas sí son baterías, no son subcompactas, ¿verdad? No son subcompactas. Bueno, está bien. Vamos con Honda. Honda. Fit, muy buen coche. Caro. Yo no compraría un Fit. Empieza en 250 mil pesos. Y el Fit más recomendable es el más caro. Es el Hit CVT que cuesta 288. ¿Por qué? Porque es el único que tiene cuatro bolsas de aire. ¿Por qué no compraría? Porque por 231 tiene un Kia Rio con seis bolsas de aire. Oye, muchos te van a decir que tú recomendabas mucho ese carro que ahora, ¿por qué cambiaste? Porque aparece una opción mejor en el mercado. Más bien dos opciones mejor en el mercado. Ok. Entonces, hay que irse actualizando en lo que va pensando Honda. Es un muy buen coche, pero es caro. Lo mismo pasa con el City. Bueno, el City no es tan bueno como el Fit, pero es tan caro como el Fit. 250 y 287. El Fit, el City más recomendable es el usado. Ah, ok. Yo iba, te iba a decir el prestado o el que no te compraste. Ah, también. Ese es más recomendable todavía que el prestado es más recomendable que el usado. Hyundai Grandi 10. El Grandi 10 empieza a ser opción a partir del mid. El Grandi 10 mid manual es la mejor opción. 184,400 pesos. ¿Por qué es la mejor opción? Porque ya tiene ABS, bolsas de aire, y es manual. Dice, bueno, y si quiere un automático, si quieres a fuerzas, órale, cuesta 195, 700. Pero es una caja automática de cuatro velocidades, lo hace gastar mucha gasolina. Sí, por lo que nos explicaste el otro día en las cajas, ¿no? Así es. Entre menos velocidades, más gas. Más fuerza del motor, más gas. Para Sedan, lo mismo es válido, es decir, mid, transmisión manual, es la versión más recomendable. Rio Hatchback empieza en 333-900LX. Esa es la versión a comprar. Puede ser automático también, cualquiera de los dos. 233 o 248, esos son los precios del Rio LX. Ese es el Rio a comprar, tanto en Sedan como en Hatchback. ¿Manual o automático? Cualquiera de los dos. Bueno, dado que este es, por lo que veo, de los campeones, de los subcompactos. El subcampeón. Bueno, ¿nos puedes explicar un poquito más por qué? O sea, ¿por qué, qué le ves tú que dices, le dan su madre a todos estos por esto? Precio, 231-900 para el Sedan, 233-900 para el Hatchback. Potencia, 121 caballos, caja automática de 6 velocidades. O sea, la opción de la caja puede ser manual o automático, las dos son de 6. Es decir, no gasta tanta gasolina, por ejemplo, como un Gran E10 o como un Versa. 6 bolsas de aire, 7 ganas de garantía. Ese es el motivo. Y los interiores y todo. Muy bien. Bien, ¿verdad? O sea, para los que son, es que yo quiero lo hecho en México. Está hecho en México. Para acabar. O sea, ya le pueden poner peros. Más que hecho en Corea, pero pues eso, digo, no, no es hecho en Corea, es hecho en México, marca coreana. Sí, sí, sí. Pero los coreanos están avanzando muy cabrón. Está hecho en México. Sí. Bueno. Bueno. Mazda 2. Con, por lo menos, dos bolsas de aire más sería muy recomendable. Entonces, en 2.45 va 2.85. Todos tienen solo dos bolsas de aire. Uy, pues si estamos viendo, cono te da 6. Ahí está el primer problema. Entonces, buen coche, sí, pero con nivel de seguridad muy bajo. Mini. Mini es un capricho. O sea, es de los subcompactos que... No son de pobres. Espero que no me haya escuchado. 354 mil pesos el más barato. O sea, solo gente que tiene Porsches y esos coches pueden comprar Mini. Pues es que está caro, 3.50. Hasta 4.95 el más caro, ya medio melón, máster. Es buen coche, sí, es buen coche. Pero es un coche de nicho. Entre ese uno a uno, prefiero este. Oye, algo te iba a preguntar yo de este carro. ¿Tú te acuerdas cuánto tiene este diseño, esta forma nueva de este? Poco, ¿eh? Sí. Como en tres años, sí. Ok. Porque yo ya como que los veo casi igual. Es que... Mira, Mini es un coche que no puede cambiar mucho la línea. ¿Por qué es su tradición? A la gente le gusta, sí, claro. Es como cambiar la línea de un bocho. No se puede. O de un Wrangler. O sea, cambia muy poquito. Ay, el separito es diferente. Hay pocos coches en el mundo que así son. El bocho es uno. El Mini es otro. La clase G de Mercedes es otro. O sea, son muy pocos los que tienen que mantener. La forma es su esencia. Si lo cambian, lo matan. Entonces, Mini no lo puede hacer más que... Ay, la parrilla ahora es más anchita. Es más bajita. Es más angostita. Pero lo tienes que ver y decir, es un Mini. Que es lo que vende prácticamente. Es lo que vende. Sí, así es. ¿Va? Entonces, es bueno, pero así que digas, me corría por uno. No. Mitsubishi Mirage, no, gracias. No. La publicidad del Mirage y de la actitud de 129 kilómetros por litro. No les hagan caso. Parece exageración, pero con un automático, mi ciudad, con gente, si te da 9, agradece. ¿9? 9. Pero si decían 29. Si te da 9, agradece. O sea. En la Ciudad de México, con 4 personas, un automático. Si te da 9, versínate, porque va a estar muy bien. Y vibra mucho el motor. Las vibraciones son malas para las máquinas. Las aflojan. Servirá para, bueno. Bueno, oye, y dicen. Perdón, se me pasó rápidamente por la mente. No, hay mejores carros que sirven para aflojar más rápido. Un Ferrari, un Ferrari, un Lambo, te aflojan. Sí, pero son coches de ricos. Bueno. Yo no los puedo comprar. Bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. No revuelvas temas. Tú dijiste que si servía para que te aflojaran. Cualquier coche de ese nivel, te aflojan rápido, mi mamá. Es que las vibraciones, los... Sí, sí. Nissan Note. El Note siempre tuvo un grave problema que se llama Honda Fit. Que es prácticamente igual, pero el Fit es mucho mejor. Sin embargo, el Note empieza en 212. Pues ya más baratito. El Fit empieza en 250. Entonces ya en esa versión, las dos versiones básicas, o sea, el Drive que es así, no sé si tenga estéreo. Y la versión Sense, esos dos me parecen que puede ser buena opción. Y el March a partir del Advance. Ahora, necesito ver si el Note Sense ya tiene ABS o no. El Advance sí tiene. O sea, si el Sense no tiene ABS, entonces no recomiendo. Y el March sé que empieza con ABS a partir del Advance. Entonces, 193 mil, pues no, yo ya me iría... Entre el Advance y el Advance. Mira, mira, aquí hay un Active Transmisión Manual con ABS por 158 mil pesos. Está muy bien. Ah, pero el Active es cargo. Es de carga. Sí, no, carga es otra cosa. Y es buena opción, ¿eh? El March es de carga, es buena opción. Entonces, el Advance sería... Yo me iría para la versión más barata del Advance. El manual también por lo mismo, que la caja es de cuatro velocidades. Entonces... Oye, ya sé que es de gustos, pero entre el March y el Note, que más o menos ahí le andan pegando los mismos precios. ¿Sí? Yo prefiero el March por vista, ¿eh? Sí, no, pero el Note es... ¿Es más moderno o es...? Es un escalón abajo. ¿Arriba o abajo? El Note arriba. ¿Qué es el March? El March es uno más abajo. Ok. Un pelín más abajo. Ok. Mitsubishi, Miras, no, gracias. Ya habíamos hablado de Espejo. El nuevo 208. Bueno, ya no es tan nuevo. Es el 208. Ese coche recomendaría a partir de las versiones... Bueno, ya todos son Alur. Entonces ya todos son recomendables, pero es carito. 286. Miré por el diésel. ¿Cuánto está el diésel? A ver. Aquí. Alur, 286. Ese puede ser una buena opción. 286. Porque cuesta 2.000 pesos más, por ejemplo, que un Swift Booster Jet. O alrededor del mismo precio que un Río más equipado. Tiene solo 4 bolsas de aire. En lugar de 6. Pero se maneja mucho mejor. En un nivel de economía de combustible de 18-19 kilómetros por litro en ciudad. Y el motor dura dos veces más con el motor de gasolina. Entonces, ¿tú te comprarías más un pelío 2008 con Swift? El diésel, sí. El diésel, sí. Siempre y cuando fuera diésel. Sí. Son muy bonitos por dentro de sus carros. Muy bonitos. Pero, muy probablemente cambia este año, ¿no? Completamente. Entonces hay que esperar la compra. Es ahí un detalle, sí. Va. ¿Y cómo vamos de tiempo, Ariel? Ah, muy bien. Entonces alcanzamos a hacer... Ah, pensé que era Porsche. O sea, la marca del Alba. No, no. Esa no tiene son compactos. No, esa no tiene coche de pobres. El 301. Con el 301. También pasa lo mismo. Yo miré por la versión básica, turbo. porque por $2.85 que lo que cuesta el diésel estoy diciendo turbo es válido porque es turbodiesel el $2.85 ya por ese precio me compro una Elantra por ejemplo que cuesta $2.77 automático y como que se siente más carro se siente que no es de pobre no pero se siente más carro lo que pasa es que el $301 a mi me gusta 8 metros de coche yo no soy experto pero hacia la vista el $301 se me hace como un poquito más jodidito en los interiores mira que me encantan los Peugeot mira que los Peugeot pero ese en especial el $301 si pero un poquito más claro pero es un motivo es adrede Peugeot tiene por lo menos cuando se creó el $301 la intención de Peugeot era tener dos líneas de producto en su familia uno cuyos modelos terminaban en 8 estos eran los Peugeot normales los que terminaban en 1 eran los populares como descafeinado el $301 comparado con su hermano cafeinado 2008 como de pobres literal es que si se ve si se ve pero el Elantra si ves los interiores está un poquito mejor que el $301 no que los otros Peugeot pero que ese bueno en mi opinión pienso Renault Sandero yo me empezaría mira el Logan Life por $179,000 no es un mal producto es durable y barato es barato ahora es tragoncito pero es un coche durable y es un coche barato obviamente si quieres más equipo ya va a $220 por $220 yo me compraría un Accent por ejemplo ¿por qué? porque el Accent por ese precio ya tiene control de estabilidad cosa que ese no tiene ya tiene 5 años de garantía por lo que ese no tiene el Logan es es el Sandero Sedan no tiene ese nombre y bueno de hecho es el Logan el que cuesta $179 no es el Sandero el Sandero empieza en $191 es el Logan Life y que cuesta $179 muy recomendable ese coche muy buena es que si ya empiezas a ver los precios cualquier cosa que esté abajo de $200 ya como que interesa porque ya es difícil encontrarlos ya es difícil encontrarlos el Ibiza el único que me parece recomendable es el básico el reference el reference de $216,000 porque el Style que cuesta $233 de nuevo ya tienes un Kia Rio por el mismo precio con 221 caballos contra 110 de Ibiza no, 121 dijiste 121 sí, perdón 121 contra 110 6 bolsas de aire 7 años de garantía sí oye el Ibiza se maneja mucho mejor sí mucho mejor y a lo mejor si ya te pones así un poco mamón es un bonitillo sí es así como de joven sí, sí claro me parece mucho más atractivo el Ibiza que el río sí el río como que como que va para para todo mundo ¿no? y el Ibiza como que es para gente joven como yo comprenderé Smart mira regalado me sonaría un poquito caro sí de plano pero en 10217 el Ford Ford 252 el Ford no gracias oye pero déjame preguntarte algo ¿por qué los siguen vendiendo si casi no se venden? o sea son pocos los que están en la calle realmente ¿les es negocio? el año pasado les fue bien en México ¿les es negocio? sí el año pasado les fue bien ese es otro de los carros de los carros que yo pienso es de Bonavis ¿no? no que ya se les fueron sus mejores años es decir tiene ya un madral de de tiempo aunque le han dado su su pero ya no es algo que ay mira un Smart ¿te acuerdas? cuando salía era una preciosidad todo el mundo quería uno pero ya no lo siento tan sí estoy de acuerdo y no no recomendaría y como no somos Europa así que tú digas para traer un carro así muy acá chiquito y que las calles ya ves que están bueno vamos a dejar lo que queda para otro programa muy bien ¿estás? terminamos este ahorita y hacemos a partir de Suzuki en otro programa ok nos vemos gracias gracias bye bye amigo chau 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 Gracias.